Música Pues ahora vamos a hacer un ejercicio para todos que se tratará de mejorar un poco la técnica y para calentar, para empezar un entrenamiento tratará de lo siguiente con la misma pelota el punto tiene que durar es sin arriesgar tiene que ser progresivo yo te voy a pasar la pelota tú me vas a levantar un globo yo te remato, tú me desciendes yo te levanto el globo hacemos uno y uno ahora lo veremos Música 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 Un saludo, gracias